A todos ustedes bendiciones, mi nombre es Royer Muñoz, soy del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Hoy estamos a mayo 5 del 2016. Aquí vamos a hacer un testimonio de una persona muy conocida y muy amada por muchos. Díganme hermano. Hermano Royer Muñoz, un gusto para mí poder a través de este medio poder saludar a toda la gente que ve este video. Mi nombre es Oscar Benito, soy de profesión a tiempo completo en la parte musical y hace muchos años, ya más de 30 años recorriendo con la música, con el don que me dio Dios. Y en el transcurrir de los tiempos, de los años, uno ve muchas cosas, va adquiriendo experiencias, va haciendo un balance también de su vida. Perdón, perdón, un momentico, perdón, hermano, que interrumpa un poquito. Hermano, usted puede cantarle al menos, así, cortico, así una canción de esa gente para que la gente recuerde cuál fue la canción que más pegó a la gente, para que la gente recuerde quién es usted. Por todo la gente nueva. O la gente que ya, o la gente que no conocía, así que no se acuerda. ¿Estamos grabando en este momento? Sí, claro, estamos a ver, ¿no? Bueno, hay canciones que de repente para mí me traen lindos recuerdos como una canción que se grabó en Italia y la hemos grabado y que se llama Cuando miro tus ojos. Cuando miro tus ojos y me sonríes. Cuando tomo tus manos y me acaricias. Cuando pones un beso en mi mejilla al nacer en el alba. Es cuando más te quiero, vida mía. No, no, no. Son canciones que quedaron en el recuerdo, en un momento dado. No, 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 no. Y de la que más escuchaba el público así, más la gente, más gente para que regrese recuerde. Es esa o la otra. Hay canciones que yo, cuando yo comenzaba a cantar, que era de mi época, en aquellos tiempos que yo comenzaba, estaba en esta canción que se conoció en toda Latinoamérica como es del cantante Sandro. No sé si recuerda, Sandro de América. Claro. Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa. Esa furia loca que me vuelve loco por tenerte tanto solo a ti. Son esas cosas que en aquel tiempo marcaron, ¿no? Sí. Y claro, estando ya por aquí, por el mundo, en este caso Alemania, ya están las canciones como Bésame Mucho, Amor, Amor, Cuando Calienta el Sol. Esa canción Bésame Mucho, esa de usted, ¿no? No, no, no es mía. Yo soy intérprete de esa canción. Ok. Bésame, bésame mucho. Son canciones tradicionales latinoamericanas. Las canciones que yo compuse, hay dos canciones que, como yo toco el arpa, yo ejecuto el arpa paraguaya. Entonces, hay una canción que yo ejecuté que se llama Fantasía Guaraní, que la compuse yo. Es un solo instrumental que me dio muchas satisfacciones por distintos lugares. ¿Cómo es? Un poquito para ver. Un poquito que la gente. Tendría que tener el arpa aquí en este momento. Oh, ya. No tengo el arpa. Pero en otro momento, con mucho gusto, con el arpa. Así que estén pendiente, próximo. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, entonces, para lo que yo en este momento quisiera es prácticamente dar un testimonio de, estando en momentos en que uno hay veces dice en la vida, qué es lo que en este momento uno se va dando cuenta y que le gustaría tener una respuesta. Y la respuesta a mí me vino en una mañana cuando yo dije, quería tener una respuesta espiritual. Yo soy muy creyente y quería tener una respuesta espiritual de en este momento, de todo este mundo, cómo está. Y cuál fue la respuesta que, buscando en internet, yo generalmente me acuesto con algo que encontré o con una búsqueda que hice. Y a la mañana, a la mañana cuando prendo mi computador y entro a YouTube, parecía como que me lo enviaron así en el momento justo, encontré al pastor Roger Muñoz. Y con un video, que fue un video muy clave para mí, que es el video donde está con el título de Autoliberación. Entonces, para todos, para todos los que son creyentes en Jesús, Jesús de Nazaret, como es mi caso, yo les recomiendo a todos que vienen a la página de Cristo Libera, que realmente es un ministerio que lo habla con un lenguaje muy, muy práctico, sencillo, muy sencillo, y que realmente me llegó mucho. Que inmediatamente pedí los libros del hermano Roger, que justamente aquí los tengo y me gusta muchísimo. Es una parte de mis días. Entonces, me gustó muchísimo. Realmente se los recomiendo a toda la gente que hoy, en estos tiempos, como dice en estos libros y como dice ahí mismo en la página de Cristo Libera, así como suena, Cristo Libera. Y realmente puedo decir de que me hace mucho bien y simplemente decir de que para toda la gente que se echen un vistazo y que miren la página de Cristo Libera. Y muy, realmente muy, muy agradable el contacto con el pastor, con el pastor, digo yo, con el hermano Roger Muñoz, que también tiene su testimonio y que me ha llegado mucho, de verdad. Así que yo les aliento para que miren la página de Cristo Libera. Sí, el hermano hoy, bueno, el hermano ya había hablado conmigo hace días, el hermano hoy dice, a Roel, hay un pequeño estudio para ver que hay por ahí, se montó algo escondido por ahí. Y de hecho, le hice un pequeño estudio y nada salió, nada se manifestó, nada, el hombre está limpio. Y le hago la pregunta a él acerca de los libros, si ha hecho todo lo que dice, usted vio la conferencia, ha hecho todos los pasos, esto me duró horas, entonces todo en la autoliberación, entonces, hombre, cuéntale, cuéntale a la gente, hermano, para que la gente haga lo mismo, porque el objetivo no es de que la gente me busque a mí, sino que a través de Jesucristo, a los libros, Jesús a través de los libros, las conferencias que están ahí, Jesús los libera. Exacto, exacto. Lo que yo hice justamente es, yo puedo, inmediatamente me conecté, o sea, que lo que yo leí, lo que yo sentí en ese video de autoliberación, automáticamente ya me puse, hoy en día uno lo puede bajar en el teléfono, por ejemplo, al video, a las conferencias, y hay muchas, hay muchos testimonios y hay mucho para escuchar y para sentir realmente, y que a uno lo hace sentir bien. ¿Y qué hice yo? Yo lo bajaba en el teléfono y lo tengo, por ejemplo, a la noche, en el momento que yo tengo un tiempo, ya lo estoy escuchando, y realmente es muy, muy, muy liberador, uno se siente muy bien, y es lo que uno siente realmente, y yo hice mucho, hay oraciones, por ejemplo, que está, por ejemplo, la oración de una hora y media, que realmente, me encanta dormir con ese video, por ejemplo, y yo lo hice todo, durante todo el tiempo, este último tiempo, realmente con mucho gusto y de corazón lo hice, y realmente me doy cuenta de que uno se siente muy bien, que realmente le hace un efecto, y de quién uno se agarraría en este momento si cuando dice la frase que dice, el que está en nosotros es más fuerte que en el que está en el mundo, ahí está la frase clave que también es, cuando uno siente eso, y realmente lo siente, uno automáticamente se siente como que yo no estoy solo, sino que yo estoy con Jesucristo, y estoy en ese territorio, en ese territorio donde de repente no, no me puede hacer daño, porque hoy en día tenemos que ver, en el mundo estamos, hay dos territorios, y el territorio donde está la parte buena, y el otro territorio donde realmente están las partes negativas y el enemigo. Y de eso yo puedo dar mi testimonio, porque eso yo lo pude sentir, lo pude percibir, y que a mucha gente le hace falta, hoy yo sé que en este mundo a muchos le hace falta, y es realmente algo muy, muy importante que cada uno lo conozcamos y que sepamos cómo liberarnos del enemigo. Amén, 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 amén. Hermano, eh, ustedes ahí, en el ámbito de la música, cantantes, eh, hay de todo, yo sé que usted es una persona sana, no como hoy en día muchos cantantes, pura cosa, juventud, pura cosa juventud, cantan cosas, eh, eh, diferentes, ustedes cantan más al amor, rosa, rosa, o sea, cantan cosas hermosas. Hermano, ¿usted qué diría a, 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 a esa gente, digamos, al ámbito musical o cantantes actuales, o lo contemporáneo de usted, acerca de Jesucristo, y practicarse lo que usted dice, autoliberación, con la conferencia de Salud Libre Cristo, le verá? Yo lo, lo que puedo decirle a la gente hoy, que la gente se entere de que hay una salida, de que hay una salida para que uno encuentre el camino que a lo mejor no está encontrando. Si no le están saliendo las cosas, que pare y que analice y que diga por qué no me está saliendo tal cosa, por qué no tengo la paz que tengo que tener, por qué tengo este problema en casa, por qué, por qué no se me dan las cosas. Entonces, eh, lo que yo puedo decir que la gente, que todo, todo el que le preocupe algo, que tenga algo que le está preocupando y no tiene una respuesta, que haga un, una pequeña pausa y que diga, que simplemente que pregunte. Y si en este momento, hay una frase que para mí es, es muy importante. Y si hace dos mil años que hay una persona que pasó por este planeta y que se llama Jesucristo y todo el mundo lo conoce y todo el mundo habló de él y yo creo que ahí está la respuesta y que uno puede conseguir la respuesta y puede, realmente descubrir cuál es el motivo y cuál es el sentido de la vida. la palabra, hermano, sé que mucha gente le va a llegar esta información porque incluso mucha gente no sabe que usted era cristiano. Ahora vamos a saber que es cristiano, ¿sabes? Porque el mundo debe saber que uno es cristiano Totalmente Totalmente Le quiero uno como ejemplo Muchas gracias hermano Recuerda al público la gente de nuevo su nombre Mi nombre es Oscar Benito Vengo de Originario de Sudamérica, de Paraguay Pero ya llevo muchos años Aquí en Alemania Y bueno, llevando Este don que Que me dio el señor Y que hasta ahora He pasado Por muchas cosas En la vida Pero se puede decir de que Todas las cosas que uno va viendo Y va pasando De alguna forma No me fui tan Tan descargado por decir así Porque este mundo está lleno, lleno, lleno Lleno, lleno de tentaciones Y entonces Me siento Como que Realmente Hay una respuesta Para cada cosa Que uno tiene Y para mí Mi parte Se lo digo Pero por el corazón Es Esa persona Que ha pasado por aquí Y que ha dejado Tantas cosas Y que la gente Se ha olvidado Y entonces Yo creo que Así como dice Ese dicho Esa palabra De las escrituras La verdad Los hará libre Yo creo que Eso Es una parte Pero Justamente Ahí es donde Yo encontré En Cristo Libera Con un lenguaje Muy sencillo Pero que Da gusto Leer Y da gusto De que en ese momento Uno lo Llega De una manera Muy Muy agradable Y muy sencilla Uno lo puede Lo puede Practicar Y lo puede Sentir Donde 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 Hay cosas Erradas Y donde Hay cosas Que de repente Se pueden Corregir Amén 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 Bueno Gracias hermanazo Ahora bien Para lo que Te interesa En usted Cualquier cosa El Facebook ¿Cuál es usted Herman Tiene usted Facebook Página de internet El Facebook Me va a encontrar Como Oscar Benito Y si pone Oscar Benito Paraguay Ahí ya me encuentran Y página de internet Como mi nombre Lo indica Oscar Benito Punto De Así que ahí también Me van a encontrar Por si de pronto Alguien Quiero Los servicios De usted Como cantante Cualquier cosa Uno lo sabe Si, si Con mucho gusto Ahí en mi página De internet Está www.oscarbenito.de Y tengo también Una otra página Que se llama www.bailame.de Así que ahí Me encuentran En las dos partes Ok Muchas gracias Hermano Bueno Aquí hoy te pedimos Acá al hermano Así que hermano Te lo bendicimos Lo bendicimos Ustedes en el nombre De Jesucristo Todos ustedes Hermano Roger Muchas gracias Bendiciendo también Para usted Y para todos Amén Igualmente Semanas